Wow, ¿pero qué tráiler nos acaban de mostrar ahora de Spider-Man Into the Spider-Verse? Es el segundo tráiler y simple y sencillamente cumple su cometido de emocionarnos más por esta cinta. Hay algunas curiosidades y detalles que vale la pena checar como los Arachnofans que somos. Yo soy de Uncharted Robby, here we go. Mi nombre es Peter Parker. Así comienza este tráiler. Las referencias a Spider-Man, la saga de Tobey Maguire, son totalmente reconocibles. La escena del tren en Spider-Man 2, el beso de Spider-Man y el coche que se le lanza en Spider-Man 2. Referencias claras. Más adelante vemos un cómic que aunque parece clásico, es una línea de historietas que realmente no existe. De hecho, ese True Life Tales of Spider-Man hace referencia a que en este universo estos cómics son basados en acontecimientos reales y no es un simple héroe de ficción. El serial y el disco navideño, por supuesto, tampoco son productos reales de la araña. Tampoco es terrible paleta. En este tráiler vemos más o menos el origen de los poderes de Miles Morales, quien es el protagonista de esta película. También se aclara de cierta forma que Spider-Man no pertenece al universo en el que está habitando actualmente con Miles Morales. ¿Cómo habrá llegado ahí? ¿Cuánto tiempo llevarán dicho universo? Más adelante, Spider-Man los detiene y se desenmascara con mucha confianza frente a ellos, revelando una buena Stacy muy alternativa. Ah, y también menciona que es de otra dimensión. Spider-Man Noir hace su aparición saludando, y que por si no lo notaste en su versión en español, es la voz de Spider-Man de la serie de los noventas. Sí, la que tanto nos gusta. Hola compañeros, hola compañeros, hola compañeros. Ese PDR también, mostrando una adorable pero pobre adaptación de su homónimo en cómic. Y el último Spidey que no necesita ser comprendido, solo disfrutar de su versión, es Spider-Ham. Perdóname, sé que esto es casi un pecado, pero nunca, nunca me ha gustado este Spider-Man. Nunca he podido disfrutar de él y, no sé, no puedo tomarlo como lo que es, simple comedia. Poco a poco se nos va revelando que dicho problema de cruce de dimensiones puede colapsar a Brooklyn pronto. También podemos ver a dos villanos más, Dumbstone y Scorpion. Y aunque ya lo conocíamos, también la versión monstruosa del Duende Verde. Al parecer es todo lo que el tráiler revela sobre la trama. Nada sobre los rumoreados herederos o algo que nos vaya a arruinar la experiencia en las salas de cine. Algunos ya andan especulando que el Spider-Man clásico es el Spider-Man de Tobey Maguire, así tal cual. Cosa que me parece muy, muy alocada asegurar. Más bien, yo diría que es como una versión espiritual de la versión de Maguire. No sé si me explico. Más o menos como la serie animada de MTV, que tomaba acontecimientos de la primera película para seguir su propio camino. Eso sería una secuela espiritual. Aquí, creo que se hacen referencias muy claras con el propósito de darle un mensaje al espectador. Él es Peter Parker. Ya lo conocen. Saben que es Spider-Man. Saben que es lo que hizo. Y más en general diría que el mensaje de la película para los fans es el que Peter algún día envejecerá. Y deberá pasar el manto para vivir su propia vida. Eso muy por debajo a nivel subtrama. Ya que la trama principal, por supuesto, es la de descubrir que Miles Morales puede y debe hacer su parte como Spider-Man. Y asimismo, hacer que nos identifiquemos con él. Un chico que de la nada obtiene poderes y responsabilidades. ¿Qué te parece este pequeño análisis? Sé que me llevó unos días, pero quería tener bien en claro esta última parte para poder darme a entender de forma imparcial. Cada quien puede escoger su versión favorita. Yo me quedo con el clásico y su versión muy chaborruca con la que me identifico. Y sé que me iré identificando cada vez más con los años. Aunque yo no me encariñaría mucho de él porque recordemos que hay una tumba con su nombre. Aunque puede que no sea el Spider-Man de esta dimensión. O más bien el Peter Parker. No lo sabemos. Suscríbete a este canal si te gustó este video. Dime qué más deseas ver. Cuéntame tus ideas, opiniones y todo aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerda que yo soy The Uncharted Robby. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.